Sí, buenos días Muy buenos días, mi niña Dígame Buenos días, mi amor, ¿esa es la presidencia de la NAP? Sí Óyeme, mira, yo quería hablar con alguien que esté relacionado con el evento que se realizó hace poco de agroecología Ah, 441920 Héctor, que está ahí Disculpa Oye, no hay problema, yo lo llamo ahora ¿Pero cuál es el número? ¿Me pudieras repetir? 441920 Héctor Héctor, el compañero Héctor, ok Óyeme, muchísimas gracias Si no está ahí, está en el 441946 Pero sigue siendo la misma persona, aunque sea el otro número Sí, Héctor Héctor es el coordinador de agroecología Ah, óyeme, está bien, dale Está bien, óyeme, muy buenos días Bueno, gracias Gracias, gracias Vamos a llamarlo al otro Vamos a llamarlo al otro Vamos a llamarlo al otro Vamos a ver, tu compadre El tú no responde, compadre Hola, buenos días Oye, buenos días, niña Mira, soy yo el mismo muchacho que te llamó ahora para tratar de comunicar Disculpame, mira Nadie en los números que me diste me contestó Yo sé que es muy temprano En el 441946 Si yo estoy sintiendo a Héctor ahí en el 1946 Pero y Héctor no me contesta Yo quería llamarlo de parte de aquí De nuestra empresa Que somos una empresa del turismo Porque ellos van a ir Un momento, un momento Un momento Que yo creo que va subiendo ¡Héctor! ¿Y Héctor dónde está? ¿Y Héctor dónde está? ¡Héctor! Turismo guía, un patrocinador El centro turístico, el cafetazo Rancho, el cafetazo Pero y esto ¿En qué tamaño es? Sí, dígame Oiga ¿Usted está de un fijo? Sí, sí Oiga Sí ¿Usted está de un teléfono fijo? Sí, le llamo un número fijo Ah, no, es como se siente así Que entra y se va la señal Pensé que era de un corporativo Mira, nosotros estamos aquí Yo estoy ubicado en la caería norte Y el problema es que nosotros Como estamos asociados a la NAP Y ustedes como provincia Van a participar ahora En el evento nacional de agroecología Nosotros deberíamos apadrinar A uno de los equipos que va a participar Y queríamos más que nada Tener alguna información Ya un momento Ya llegó Héctor Ya llegó Héctor Un momento Dígame Buenos días Es el señor Héctor Buenos días ¿Quién me habla por ahí? Héctor, por aquí le habla Carlos Soy un compañero de Palmares Le llamaba Porque le explicaba a la señora Con la que conversé antes Que ustedes como provincia Van a participar En el evento nacional de agroecología Y nosotros como una vinculación Que hay entre el sector del turismo Nosotros tenemos que apadrinar Por provincias Hay grupos empresarios Grupos empresariales Del propio sector del turismo Que van apadrinando En nuestro caso Nos tocó la provincia Granma Y nosotros queríamos Nuestra unidad es aquí En Cayo Santa María No tiene nada que ver Con la provincia Granma Pero esto es nacional Cayo Santa María El ranchón El Cafetazo Mi nombre es Carlos Todos aquí me conocen Como Chucho Y queríamos tener una información Más o menos De cuántas personas Irían a participar En el evento nacional No, no Ese dato yo no lo tengo Usted no sabe cuántas personas Porque todavía Mire Nosotros tenemos Previsto presentar Varios trabajos Pero ahora sí Hasta que el nacional No me diga la cifra Total que me va a aprobar Para Granma En dependencia En dependencia de la cientificidad De nuestros trabajos Es que como el 21 ahora O sea mañana 21 Iría a comenzar Era lo que teníamos entendido aquí A menos que hayan cambiado La fecha Y nosotros no hayamos sido informados No, no El evento internacional No es el 21 No, el nacional Lo que se va a efectuar Es eventos de agroecología Exactamente Por las comunidades Por las cooperativas Exactamente Pero es a nivel nacional Estamos hablando del evento A nivel nacional Sí, a nivel de país Sí Exactamente Por eso es que nosotros Como grupo debemos apoyar Exacto Por ejemplo El país está en una situación En la cual Ahora Dígame Déjame hacerle una pregunta Sí Porque yo no tengo Ninguna orientación Todavía De apadrenamiento De ninguna entidad No nos han enviado El mensaje Por eso yo No puedo dar informaciones Que no 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 conozco No tengo la vía Yo tengo que comunicarme Con el nacional Para ver cómo es el proceso Que está desarrollando Y de qué manera Esto no es No, yo lo entiendo a usted Pero yo pensé que ustedes Tenían toda esa información Fíjate que mi llamada Era más que nada Para preguntarle Digamos Por las tallas De los pullovers Por las tallas Digamos Del calzado Porque como todo el mundo Va ahí con el pullover Digamos Sí, dígame Pero eso Tiene que Eso Tiene que No, no Ya le digo Ya le digo Ya le digo Yo pensé que ustedes Estaban al tanto Ya sé que no Entonces yo simplemente Lo que Yo simplemente Lo que le voy a decir Al director regional Aquí de De la De la cadería norte Es que Mira Yo por lo menos Bueno Y espero que tú Si te preguntan Pues tú Sirvas de testigo De que yo llamé Nosotros estamos en tiempo Para hacer todo lo que haga falta Pero si ustedes No tienen la orientación Ahora tendrían que ser ustedes O digamos Que la dirección de ustedes Quien entre en contacto Con nosotros Ahora Eso lo colegia La dirección nacional Nosotros no Eso es importante Héctor Él da la orientación Y nos dice la cifra Nosotros no tenemos cifra Aquí No, no No hay problema No hay problema O sea con usted Yo lo entiendo usted Perfectamente El año pasado Nosotros tuvimos Una situación parecida Nosotros tuvimos un problema Nosotros tuvimos A la delegación De Pinal de Río Y pasó algo similar Y no sé si usted estuvo El año pasado Que hubo un problema Con el uniforme De la delegación De Pinal de Río No sé si usted lo recuerda Que la gente de Pinal de Río No fue con Digamos con los pullovers Todos igual Realmente no Yo no estaba Yo no Desconozco eso Bueno En fin Hubo una situación Con los compañeros De Pinal de Río Justamente Y entonces el problema Es que si a mí Se me repite esta situación Y yo lo vengo diciendo Desde el año pasado Que hay un problema Una coordinación Aquí en la comunicación Nada Héctor Esperemos que ustedes Les comuniquen ahí Rápido Y nosotros podamos Atenderlos Con la mayor rapidez De verdad Que ustedes se merecen Para que puedan ir Con todo lo que bueno Lo que nos exige a nosotros Que les ayudemos ahí Comunidad Y gracias de verdad Por todos los resultados Felicidades a todos Los que han ganado Ahí en la provincia Gracias Gracias Bien Bueno Hay que amar A Héctor 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 Es un cuadro Profesional Héctor Es cuadro Profesional Héctor No Fíjate Que él Dijo No A mí Las órdenes Me la da Una voz Que yo Conozco Y reconozco Que eso Me ha sido A mí Orientado Y eso A mí Tú me puedes Hablar Lo que tú Quieras Y todo Maravilla Pero A mí Me tiene que Llamar Una persona Específico Eso se llama El código Tres Eso a mí Me entrenan En la Fíjate que Oeme Que lindo Oeme Héctor No da Ideas En el Héctor Un cuadro A tener en cuenta Un cuadro A tener en cuenta En YouTube Hay un canal Que se llama Chucho del Chucho Mira a ver Cómo te vas a suscribir Porque de lunes A viernes A partir de las 7 De la mañana Ahí se forma Una cosa Que se llama El cafetazo Ahí se reúnen Una pila de gente Para decirle A todas las personas Que nunca han experimentado El socialismo El comunismo La revolución Cubana Que nosotros Venimos del futuro Y traemos un recado Para darles Y entre nosotros Para ver de qué manera Adoptamos Las medidas Necesarias Y acabamos de saber De qué tamaño Es El mojón Que es la revolución El cafetazo Pero el canal De YouTube Se llama Chucho del Chucho De lunes a viernes A partir de las 7 De la mañana Ay Chúpate esa manga Ciberclaria De la mañana De la mañana Gracias.